Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Qué rico saludarlos nuevamente. Aquí estamos para llevar esta palabra bendita, una palabra hermosa del Señor en este día. Les saludo, un rico abrazo, esperando que estén todos bien. Pero vamos a ir a la oración primeramente. Vamos a orar para que Dios tome dominio de todas las cosas, tome el control de todo. Padre, en el nombre soberano de Jesús, en esta hora, bendito Señor, llénanos e inúndanos de tu presencia, llénanos de fuerza, llénanos de fortaleza, favorece nuestras vidas, Señor. En esta hora, a través de la Escritura, a través de la palabra, exhórtanos, Señor, esta palabra en favor de nuestras vidas. Ayúdanos a ser retenedores de ella, ayúdanos a ser, Señor, practicadores de ella, Señor, a ser hacedores de la palabra, Señor. Gloríficate en esta hora en favor de tus hijos, de tus hijas, de la familia, de los niños, en favor de todos tus hijos, Señor. Gloríficate grandemente. Declaramos desde ya, a través de tu palabra, milagros, señales y prodigios. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Rey, qué bueno es el Padre. Y usted y yo ya lo hemos experimentado. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es grande. Y Él nos ha llamado y nos ha escogido para cosas grandes y maravillosas. Vamos a ir a la palabra, busque el libro de Mateo. Vamos a la palabra, busque el libro de Mateo, por favor. Va a salir aquí, también en la pantalla abajo, así que no se preocupe. Va a tener la lectura, si quiere, también atrás va a estar. Así que no hay drama. Vamos a la palabra, Mateo 13, capítulo 18, versión Reina Valera. Dice, oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Ahí le dimos lectura a la palabra del Señor, tremenda. Esta es una de las parábolas que me encanta a mí, una de las parábolas del sembrador. Es favorita mía porque a mí me gusta la agricultura. Mi corazón está siempre ligado a la tierra, está ligado a la agricultura. Está en mi esencia, me gusta lo que es la agricultura. Entonces, al hablar del sembrador, hablar de la semilla, hablar de estar sembrando, a comer me llaman. Entonces, es uno de los que más me encanta es esta parábola y la he predicado varias veces. Pero siempre Dios tiene algo nuevo, siempre Dios tiene algo maravilloso en favor de cada uno de nosotros que nos va a dar la bendición a través de la palabra. Una bendición tremenda esta palabra. Yo quiero que usted pueda comprenderla, pueda entenderla. Se habla de que cada tierra, la del camino, la de los pedregales, de los que está con espino, somos creyentes, dice que son creyentes, hombres que están siéndose caracterizados de esta manera. El corazón de cada creyente. Entonces, la parábola del sembrador nos habla referente a todo esto en cuanto tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesús, al hablar esta parábola, Él nos está enseñando de nuestro corazón. Yo estuve predicando referente al corazón también, cuán importante es el corazón, cuán importante es que usted y yo estemos cuidando el corazón. Yo quiero que a través de esta palabra podamos entender y comprender el motivo, la razón, el por qué muchas veces usted y yo no somos bendecidos como realmente debemos serlo. Por qué nos cuesta tanto alcanzar las bendiciones de Dios en toda área. No solo estoy hablando del área económica, sino que en toda área de nuestra vida, la salud, la paz, el gozo, el descanso del alma, el descanso espiritual. Todas las áreas, recuerde que yo le decía en la palabra anterior también que Dios demanda, que Dios oferta, pero también demanda y demanda el amor. Y demanda ese amor con el cuerpo, con el alma, con la mente, con el corazón, con toda nuestra fuerza. Él demanda el amor en toda área de nuestras vidas porque Él quiere bendecir toda área de nuestras vidas. Por eso que yo debo amarlo como Él nos ordena amarlos, porque Él quiere bendecirnos en toda área de nuestra vida. Y de aquí, de esa palabra nos enganchamos en esta, porque nos habla aquí en el verso, bueno, hablándoles el primer verso, donde dice el que oye. Todas las tierras, todo hombre, toda mujer, oye la palabra y la palabra es, la semilla es la palabra. Y la palabra va provocando un cambio, va provocando un antes y un después, va provocando una tremenda bendición en cada oyente, en cada hombre, en cada mujer que comienza a oír la palabra. Comienza un cambio en su vida, comienza una activación de fe, comienza a haber una certeza, una convicción en su vida, en su corazón, en su mente. Dice que la palabra, el sembrador tiró la semilla, ¿cierto? Va sembrando y ese, la tierra, la mejor tierra, la tierra donde está cayendo la semilla, es nuestra mente, porque viene por oír, viene por escuchar. Y el que oye y entiende, ese es buena tierra, ese es el buena tierra, ¿cierto? Pero aquí nos habla tres características del que oye la palabra. Ahora, lo primero dice que viene el malo y la arrebata, viene el malo y la quita, la saca con violencia. Arrebatar significa que lo saca con violencia. Cada vez que usted y yo estamos escuchando una palabra, cada vez que usted y yo estamos tomando una palabra, esa palabra va a tener una persecución. Esa palabra que usted y yo hemos recepcionado, hemos aceptado y hemos dicho, wow, esa palabra es para mí, esa palabra yo la acepto, me gustó esta palabra, yo recibo esta palabra. Cuando sucede eso en nuestra vida, esa palabra tiene una persecución y esto es de todos los días. Un sembrador sale a sembrar y todos los días, usted y yo estamos escuchando palabra, todos los días tenemos que lidiar y experimentar con estos enemigos. Dice la parábola que lo primero, lo primero dice que tenemos que enfrentarnos al malo que arrebata, o sea, al malo que está arrebatando la palabra. ¿De dónde lo arrebata? ¿Qué está hablando el Señor Jesús a través de esta parábola? Está hablando de la semilla, del efecto que provoca la palabra en su mente y en mi mente, en su corazón y en mi corazón. Está hablando cómo debemos tener nuestro corazón. Después dice la aflicción, viene la aflicción o la persecución. Yo le estoy nombrando esto, lo primero dice el malo, lo segundo la aflicción o la persecución, tercero el afán, el afán de este siglo. Después el cuarto dice el engaño de las riquezas, ¿cierto? Es lo que acabamos de leer y también los placeres de la vida. Estas cinco cosas son las que nosotros tenemos que luchar a diario, vencerlas a diario. Todo creyente, todo hombre, toda mujer que oye la palabra y ustedes somos los oyentes de la palabra, somos los que escuchamos la palabra. Todo hombre y mujer que escucha la palabra tiene que vencer todos los días, escúcheme bien, todos los días esto que viene en contra de la palabra. Todo esto viene en contra del corazón, viene en contra de tu mente, donde tú recibiste la palabra a través del sentido del oír, a través del sentido de escuchar. Tú y yo recibimos la palabra, la aceptamos y viene el entendimiento y viene el entendimiento, compréndalo bien. De aquí para adelante, todos los días yo tengo que lidiar y tengo que luchar contra el malo que viene a arrebatar esa palabra. Viene el malo a arrebatar lo que está atesorado en tu corazón. Aleluya, gloria a Dios, cuánto dicen yo atesoro la palabra de Dios en mi corazón, yo atesoro la palabra de Dios en mi mente. Aleluya. Y es aquí donde yo quiero profundizar un poco porque todos los días nosotros tenemos esta lucha con el malo, con la aflicción, con el afán de este siglo, con el engaño de la riqueza y con los placeres de la vida. Todos los días, esto es de todos los días, no es tan solo que recibió una palabra el domingo y ya no va a tener lucha hasta el próximo domingo. No, esto es de todos los días, no es semanal, no es mensual, no es al año, sino que es una lucha donde debemos vencer todos los días, todos los días. Por eso es que esta parábola a mí me encanta, me encanta muchísimo, porque usted y yo, Dios nos está hablando del corazón, el corazón que debemos tener y cómo nuestro corazón va a dar fruto. Y eso habla de la buena tierra, dice más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Quién es el que es buena tierra? El que oye y el que entiende. Diga conmigo, usted que está ahí en su hogar, usted que está en su casa y diga, ese soy yo, ese soy yo, buena tierra. El que oye la palabra y la entiende, dice, la palabra y da fruto, oye, entiende y da fruto. Escúchelo bien, el que es buena tierra es el que oye, el que entiende y el que da, el que da fruto. Y la característica en este pasaje bíblico de Mateos 13, 23, nos está diciendo al ciento, al sesenta y al treinta. Y a mí siempre me ha llamado la atención por qué, por qué Mateo escribe y escribe de mayor a menor, por qué escribe de cien a sesenta a treinta. Y entonces usted y yo vamos y buscamos el libro de Marco, capítulo 4, verso 13. Marcos 13, Marcos 13, en el verso 20, en el verso 20, ay, perdón, me pasé. Marcos 4, andaba por Marcos 13. Marcos 4, verso 13, ahora sí. Lo encontró. Y en el verso 20, tarea para la casa, usted lee los otros versos, lo mismo que yo le acabo de leer. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Y ahí cambia el orden. En este texto, en este versículo, cambia el orden, ¿cierto? Ahí sí, para nosotros, por la lógica, ahí sí a nosotros nos concuerda de decir sí, ahora sí, porque está en treinta, en sesenta y en cien. Entonces, son dos textos bíblicos que tienen esa pequeña diferencia. Solo es una diferencia de orden, de mayor a menor y de menor a mayor, ¿cierto? Y esa pequeña diferencia no es que los narradores, Marcos o Mateo, se equivocaron en escribirlo o lo escribieron mal. No, todo está escrito para su enseñanza y para mi enseñanza. Todo está escrito para usted y para mí, para que nosotros podamos meditar en la palabra, para que nosotros podamos encontrar los misterios. Recuerde que solo a los hijos, solo a los discípulos, se les es revelado el misterio de la palabra de Dios. Y eso es para usted y para mí. Aleluya. ¿Cuántos dicen ese soy yo? Yo soy un discípulo, yo soy una discípula, yo quiero que Dios me revele los misterios de la palabra. Entonces, aquí vemos de mayor a menor y de menor a mayor. Eso es extraordinario. Ahí está lo glorioso. Y en el libro de Lucas, capítulo 8, Lucas 8, 10, vamos al libro de Lucas 8, Lucas, Lucas, del 10 al 15, y en el 15 dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y es aquí donde yo quiero profundizar un momento también, profundizar un poco en esta palabra, porque la palabra perseverancia es firmeza y constancia. Eso significa la palabra perseverancia. Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Aleluya. Perseverancia. Una palabra que a nosotros nos cuesta. Mire, la perseverancia está en todos nosotros. Todos somos perseverantes en alguna área de nuestra vida. Yo sé que usted ya está pensando en qué área usted es perseverante. Muchas veces somos perseverantes en el área negativa. Somos más perseverantes en lo negativo que en lo positivo. Pero somos perseverantes igual. Aleluya. ¿Cuántos perseverantes están escuchando esta palabra? Una palabra que a nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, nos cuesta un montón poder permanecer siendo perseverante. Nos cuesta perseverar en ser buena tierra. Nos cuesta perseverar en escuchar y retener la palabra. En retenerla. Nos cuesta perseverar. Por eso que el orden es tan variante. Por eso que el punto de partida, el punto de partida de bendición de Dios, es el 30 y llega al 100. Es el 30 y llega al 100. Bien, y es aquí donde yo quiero que usted y yo podamos comprender que todo lo que Dios quiere a usted y a mí, nos quiere bendecir, nos quiere favorecer. Y en la palabra, para dar fruto, para que usted y yo demos fruto, para que usted y yo seamos bendecidos de parte de Dios, Dios tiene un orden. Y ese orden parte en el 30% y salta al 100%. O sea, hay creyentes que partimos, partemos, o partimos, no sé cómo es la palabra, en el 30% y llegamos al 100%. Pero al llegar al 100%, usted y yo tenemos que permanecer en ese 100%. Es ahí donde nos cuesta permanecer. Tenemos para permanecer en el 30 y en el 100. Por eso que hay gente que es más bendecido que otro, a otro le va bien y al otro le va mal. Y andamos siempre en zig-zag, ¿cierto? Andamos hacia arriba, hacia abajo, que un día sí, que un día no, que nos va bien. Pero estamos siempre dentro de la base del 30%. Siempre estamos en la base del 30%. Aleluya, diga ese soy yo. El del 30% en adelante es buena tierra. Del 30% hacia atrás deja de ser buena tierra. Y yo quiero que usted sea siempre buena tierra, aunque esté en el 30%, pero está dando fruto. Aunque esté en el 30%, usted y yo tenemos que dar fruto. Aunque estemos en lo mínimo, tenemos que dar fruto. Aleluya. ¿Cuántos van a dar fruto en esta hora? Gloria a Dios. La palabra perseverancia, cuando usted y yo no somos perseverantes, somos inconstante, andamos en la indecisión, andamos en incumplimiento. Eso significa lo contrario. Somos profesionales para incumplir, para andar en la indecisión. Y es aquí donde nosotros debemos luchar todos los días, porque tenemos a este enemigo que viene a arrebatar la palabra del corazón. Viene a arrebatar la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Que usted la retenga en su corazón es quitada por el malo. Dice, la aflicción, el afán, el engaño y los placeres de la vida son lo que usted y yo estamos luchando todos los días. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestra mente, aquí en nuestra mente tenemos que defender cada vez que escucho una palabra, cada vez que leo la Biblia, cada vez que estoy escuchando una palabra o yo la estoy leyendo, cada uno de nosotros la está leyendo y está recibiendo una palabra. Esa palabra usted tiene que defenderla. Esa palabra usted y yo tenemos que defenderla. Tenemos que permanecer firmes en esa palabra, oír, escucharla, atesorarla y ponerla en práctica, o sea, dar fruto. Y eso tiene recompensa. Eso tiene una recompensa del 30% al 100%. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener las bendiciones diarias de Dios al 100%? Aleluya, dígame, por favor. Yo quiero que usted tenga esa bendición. Yo quiero que usted la tenga, por favor. Es necesario, en estos tiempos tan adversos, es necesario tener esas bendiciones. Dice, el que oye y entiende, vence lo malo. El que oye y entiende, la buena tierra, oye y entiende, vence lo malo, vence la aflicción, vence el afán, vence el engaño y las riquezas, vence los placeres de la vida. El que oye la palabra y entiende. Por eso es que es tan importante, porque dice, en hebreo, yo quiero llevarlo al libro de hebreos también, 4, verso 12 al 13. Dice, porque la palabra de Dios, y este texto es extraordinario, usted y yo deberíamos saberlo de memoria. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el poder de la palabra, ese es lo que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar el sembrador? Una semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Salió a sembrar una palabra viva. La palabra está viva. La palabra de Dios, la Escritura, quedó registrado en letras, pero el que la lee, la declara, la toma, la hace, esa palabra se hace viva y eficaz. Viva y eficaz. Yo le leí esto para que usted pueda comprender que la semilla que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en usted y en mí, la semilla que Él ha depositado en su corazón, en su mente, en su entendimiento, a través del oír, a través de escuchar, usted tomó en su mente, yo tomé en mi mente, en mi corazón, la palabra de Dios y comenzó a provocar lo que dice aquí. Sí, penetró en nuestra mente, penetró en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestras coyunturas, en nuestros tuétanos y comenzó a provocar un cambio en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Nuestras intenciones comienzan a cambiar cuando nosotros oímos y entendemos y cuidamos la palabra. No permitimos que no venga el malo a arrebatarla, no permitimos que venga el afán, no permitimos que venga el engaño a la riqueza, no permitimos el engaño del mal en contra de nuestra mente. Aleluya. ¿Cuántos van a defender su mente? ¿Cuántos van a defender la semilla que Dios ha depositado en su corazón? ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿De cuántos años que vienes escuchando la palabra de Dios y Dios te ha bendecido con tantas palabras, con tantas promesas, que hay herencia, que hay recompensa, que hay retribución para tu vida y te las han arrebatado? ¿Te has olvidado de las promesas que Dios te ha dado? ¿Te has olvidado de las palabras extraordinarias que habías recibido en tu corazón, la habías atesorado en tu mente, la habías entendido? Todo se te había revelado el reino, pero ahora se ha bloqueado, se ha olvidado. ¿Qué pasó? Esa palabra queda infructífera. Recuerde que todos los días, cada vez que escuchamos palabras, tenemos que pelear con el malo que viene a arrebatarla. Tenemos que pelear con aquel que es el engaño de las riquezas, con el afán. Tenemos que pelear con la aflicción, tenemos que pelear con los deseos de la carne, tenemos que pelear todos los días. Esa es una lucha de todos los días, pero la palabra de Dios tiene el poder. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios no tan solo provoca un efecto en lo físico, en el cuerpo natural, sino que provoca un efecto en el alma y en el espíritu. Por eso que todo espíritu inmundo tiene que obedecer la palabra, porque es palabra de Dios. Y es tan importante que usted y yo podamos aprender la palabra, tenerla en nuestro corazón y poder declararla en el momento de la aflicción. Porque es ahí donde viene el malo a arrebatarte la palabra. Viene el afán a arrebatarte la palabra. Viene el afán a ahogar la palabra, a hacerla infructífera, a que usted y yo salgamos del 30% y bajemos al 20%, bajemos al 10%, bajemos al 18%, bajemos al 19%, al 29%. Bajándonos al 29% ya estamos fuera de dar fruto. Tenemos que dar fruto. Molesta el que tenga cerca por ahí. Dile, tienes que dar fruto, porque la palabra de Dios está en ti, porque la palabra de Dios, el poder de Dios más extraordinario está en ti y está en mí. Y es necesario provocar ese cambio ahora. Molesta el de al lado, muévelo, no sé, haz algo y dile, reacciona, porque el poder de Dios está en tu vida. Yo quiero darte a entender con esta palabra, con la semilla que Dios ha puesto en tu mente, en mi corazón, que somos personas, creyentes, que podemos producir y producir mucho. Dar mucho fruto, ser una tierra productiva, aleluya. ¿Cuántos quieren tener tierras productivas? Yo creo que cuando uno compra una parcela, compra un terreno para sembrarlo, no va a comprar un terreno malo. No va a comprar un terreno que no tenga agua, que sea secano, que tenga mucha piedra, que tenga muchos espinos. Yo creo, usted y yo, si vamos a comprar un terreno, tiene que ser un terreno bueno para sembrar. ¿Para qué? Para que la producción sea buena, que sea una tierra buena, que tenga muchos nutrientes. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos son buena tierra en esta hora? Dios nos mira, usted y a mí, nos mira como buena tierra, nos mira como buena tierra y parte de un parámetro del 30%. Lo que dice Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante el oír, es importante la palabra que usted ha recibido por tanto tiempo. Es muy vital lo que usted ha escuchado de parte de Dios, porque son las promesas que Dios ha dado a tu vida. Si Dios ha dicho que va a bendecirte, es porque te va a bendecir. Si Dios ha dicho que te va a recompensar, es porque te va a recompensar. Pero la recompensa, la retribución, la cantidad que Dios comienza, hay niveles, hay niveles. Por eso que muchas veces nosotros vemos que en nuestra vida, como hijos de Dios, hay tiempos que vamos bien, nos mantenemos, nos estancamos y de repente volvemos a repuntar y subimos de nuevo. Y vamos subiendo y super bien, todo bien, y de repente volvemos a bajar y llegamos al 30% de nuevo y después volvemos a subir al 100% de nuevo y volvemos a bajar al 30%. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el libro de Mateo, el libro de Marco, tienen un orden del 30 al 100, de menor a mayor y de mayor a menor? ¿Por qué sucede eso? ¿Sabe por qué sucede eso? Es porque las bendiciones y los frutos están condicionados a nuestro corazón, está condicionado a nuestra tierra, está condicionado. Porque la palabra va a dar fruto, la palabra lleva el poder, lleva el poder de Dios, la semilla lleva el poder de Dios. Una semilla, usted conoce una semilla natural, usted la planta y esa semilla se rompe y con tanta fuerza comienza a salir, hasta se transforma en un árbol gigante. Ese es el poder de la semilla natural. Imagínese el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, es una semilla que penetra, que rompe, que abre nuestra mente, que abre nuestro sentido, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, nos revela la palabra. Aleluya, todo viene por oír y oír palabra de Dios. La fe en Dios, la fe se provoca a través del oír. En el momento que usted y yo estábamos en delito y en pecado, escuchamos la palabra y comenzó a ser un efecto en nuestra vida y comenzamos a rechazar el pecado, comenzamos a rechazar los delitos, comenzamos a desechar todo lo malo. Esto es porque usted y yo estábamos escuchando la palabra de Dios, estábamos oyendo la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren quedarse en el 100% y no descender más? Quedarse en ese 100%, ser perseverante, moleste al de al lado, dile, tienes que ser perseverante. Tú y yo tenemos que ser perseverantes, hermanos, hermanas amadas en el Señor. Mire la palabra perseverante, lo sinónimo, constancia, persistencia, perduración, fijeza, aleluya, persistir, insistir, mantenerse, permanecer, tesón. Todo eso significa permanecer, todo eso significa ser, estar en la perseverancia. Es importante que usted persevere y que usted y yo perseveremos. Mire el libro de Mateos 24, Mateos 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios, la palabra de Dios es eterna, es eterna y está aquí. ¿Cuánto dice? Está aquí en mi mente, está aquí en mi tierra. De mí depende que la cultive, de mí depende que comience Dios a bendecirme. Y a bendecirme no tan solo en el 30, no tan solo en el 30, sino que comience a bendecirme en el 60, en el 100%. Yo quiero que mi parcela, mi mente, mi entendimiento, mi corazón produzca al 100% y que Dios me bendiga con ese 100%. Las recompensas que Dios tiene para sus hijos. Mire, vamos rápidamente a Romanos 2, versos 5 y 6, póngala acá por favor, no la tengo escrita esa. Romanos capítulo 2, versos 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión del justo juicio de Dios. Dios, ¿qué es lo que está atesorando? Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cuando hay un corazón duro, cuando hay un corazón no arrepentido, ese corazón no está dando fruto, ese corazón está en el 29%, está abajo del 30%, no está dando fruto. Dios no lo está recompensando, el reino de Dios no le está trayendo beneficio. Dios, ¿hay alguien ahí? Job 34.11. Vamos rápidamente a Job 34.11, dice, Porque Él pagará al hombre según sus obras y le retribuirá conforme a su camino, o sea, conforme a mi corazón, Él me va a pagar a mí. ¿Cuánto quieren que Dios te pague? ¿Cuánto quieren que Dios te pague y te pague bien? Que Dios te recompense, que Dios te siga bendiciendo. La palabra bendición tiene que estar en toda área de tu vida. Tú tienes que ser bendecido en el alma, en la mente, en el corazón, en tu cuerpo. Tienes que ser bendecido, tienes que ser sanado. Y yo tengo que demostrarle a Dios aquí en la tierra que en mi corazón, en mi mente, yo estoy cuidando su palabra. Estoy cuidando la semilla que Él ha implantado en mi vida, que yo la estoy cultivando, la estoy regando, la estoy abonando, la estoy cuidando con todo lo que corresponde cuidarlo. Yo estoy siendo un hacedor de la palabra, estoy cuidando esa fe, estoy cuidando la palabra de Dios. Y eso Dios lo comienza a recompensar, molesta al de al lado, Dios te va a recompensar mucho. Por eso yo le decía en la palabra anterior, tienes que enamorarte de Dios en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el corazón. Tienes que amarlo con todo, porque mientras más lo ames, más Dios te bendice, más Dios te ayuda, más Dios te favorece. Jeremías 17.10, escúchelo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero cuando habla de obra, nosotros lo hemos malinterpretado. Ay, tengo que ayudar al viejito, ay, tengo que ayudar al enfermo. Está bien, son obras. Pero, ¿qué obra hay en tu mente? ¿Qué obra hay en tu mente? ¿Qué pensamiento? ¿Qué intención del corazón? ¿Qué intención en tu mente? ¿Qué hay? ¿Con qué intención fuiste, ayudaste a ese hombre, a esa mujer? ¿Con qué intención ayudaste a ese enfermo, a esa enferma? ¿Cuál fue tu intención? Porque Dios te va a recompensar esa intención que aquí en la Biblia le llama obra. Por eso que el mundo dice, ah, no, si es por obra. Ah, no, si es por fe. Tienes que ver con qué fe hiciste esa obra. Y Dios la va a recompensar. Y Dios te va a recompensar del 30 para arriba. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren esa recompensa? Dios mío, ¿alguien está entendiendo esta palabra? Para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Mateo 16, 27. Rápidamente, Mateo 16, 27. Porque se me acorta el tiempo. Mateo 16, 27. Dice. Dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Te va a pagar o no te va a pagar Dios. Te va a pagar según lo que pensaste o lo que no pensaste. Te va a pagar según lo que hablaste. Te va a pagar todas tus palabras. Las va a pagar. Si tú has dicho bendiciones, Dios va a pagarte esas bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Pero Él no tan solo el día del juicio, el día que Él venga a buscar a la iglesia. Sino que Él está todos los días recompensando a aquellos hijos y hijas que lo están buscando ahora. Diga conmigo, ahora es el tiempo que yo debo ponerme a buscar a Dios. Dios, el último texto, el último texto. Y con esto, mire, este es extraordinario. Apocalipsis 2, 23. Dice. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Que escudriña el Señor la mente y el corazón. Escudriña tu mente. Escudriña tu corazón. Escudriña lo tuyo y lo mío. Los está escudriñando todos los días. Cada iglesia, cada hermano, cada iglesia los está escudriñando. ¿Por qué nos escudriña? Para poder recompensarnos. Para poder pagarte. Para poder bendecirte. Para poder recompensarte. Para poder ayudarte. Yo puse aquí la semilla de Dios. Que es la palabra de Dios. Nos devuelve la fe. Aleluya. Nos devuelve la fe, la certeza, la convicción. Nos devuelve la posición. Aleluya. Nos devuelve el origen. Nos devuelve la herencia. Nos devuelve las promesas. Nos devuelve la primogenitura. Nos devuelve los títulos. Nos devuelve las bendiciones. Nos introduce en su santo reino. Aleluya. Gloria a Dios. Mire todo lo que hace la palabra de Dios. Pero nosotros nos llevamos jugando en el 30 y al 100. Estamos en el 100. Y llegamos. Y vamos bajando nuevo. Y vamos bajando. Y vamos al 90. Y vamos al 80. Y vamos al 70. Y llegamos al 60. Y nos conformamos. Y pasa un tiempo. Nos quedamos ahí en el 60. Y de nuevo seguimos bajando. Nos conformamos con orar un poquito. Con leer un poquito la Biblia. Con cantarle a Dios. Con pegarnos un poquito en el pecho. Y vamos bajando al 40. Y llegamos al 30. Y cuando estamos al límite de irnos al 29. Volvemos a repuntar. Y buscamos a Dios con el corazón. Y buscamos a Dios como que no quiere la cosa. Y como Dios es tan bueno. Nos va bendiciendo. Nos va bendiciendo. Y seguimos subiendo al 40. Al 50. Al 60. Y llegamos al 90 de nuevo. Llegamos al 100 de nuevo. Pero la clave para permanecer. Es la perseverancia. Necesitamos ser una iglesia perseverante. Si comenzaste a diezmar. Si comenzaste a ofrendar. Si comenzaste a orar. Si comenzaste a leer la Biblia. Si comenzaste a ayunar. Debo permanecer haciéndolo. Debo permanecer. El que permanece. Es el hombre y la mujer. Buena tierra. El que permanece. Es el que se mantiene en la bendición. En la bendición. En la bendición. Y la bendición. Y la bendición. Y la bendición. No baja de ahí. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Yo quiero que tú no bajes. Yo quiero que tú te mantengas. Yo quiero. Tampoco quiero bajar. Yo tampoco quiero bajar. No quiero que mi evangelio sea arriba a cien. Bajo a treinta. Arriba de nuevo. Llegué a noventa. Ay, empecé a bajar y llegué a veinte. No, hermano. Basta de ese evangelio. Tenemos que ser perseverantes. Perseverancia. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Dios lo único que quiere es bendecir. Bendecir un corazón bueno y recto. Bendecir a un corazón que persevera. Aleluya. Vamos a orar mejor. A través de esta palabra. Yo le estoy predicando a una iglesia de vencedores. Vamos a orar. Todos los días tenemos que vencer al malo. Todos los días tenemos que vencer a la aflicción. Todos los días tenemos que vencer al afán. El afán de este siglo. Todos los días tenemos que vencer el engaño de las riquezas. Y los placeres de la vida. Todos los días. Es una lucha de todos los días, suya y mía. Todos los días. Todo ser humano. Todo hijo de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo. Dios tiene persecución por causa de la bendita semilla que el sembrador ha sembrado en nuestro corazón. Aleluya. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. En esta hora Señor vamos a tu presencia y damos gracias por esta palabra Señor porque la hemos entendido. Porque comprendemos Señor que tus bendiciones, que tus retribuciones, que tus recompensas, que tu galardón, todo tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con nuestro entendimiento. Tiene que ver con nuestro pensamiento. Señor, tú eres el que escudriña nuestra mente. Tú eres el que escudriña nuestro corazón. Y conforme a lo que escudriñas, nos recompensas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, amarte como tú nos demandas. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a ser perseverante. En esta hora, Señor, clamo por la iglesia. Señor, en un tiempo tan adverso, donde ya han pasado meses que no nos congregamos, Señor, presencialmente. Señor, yo oro en esta hora y clamo a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que llenes, Señor, a tu iglesia con la fuerza, con el vigor, con la fortaleza que necesita cada hermano, cada hermana, Señor. Señor, llénalos de perseverancia en esta hora. Llénalos, Señor, de perseverancia ahora en el nombre soberano de Jesús. Llénalos de tu santo espíritu. Llénalos de fuerza, Señor. Llénalos de fortaleza. Ayúdalos a perseverar. Ayúdalos a mantenerse firme. Ayúdalos a ser valiente a cada uno, Señor. Si ha comenzado la buena obra, que termine la buena obra, Señor, hasta el final. En el nombre de Jesús, Señor, perdona al que ha caído, perdona al que se ha equivocado, perdona al que ha pensado mal, perdona, Señor, al que se ha cansado, perdona, Padre, a tus hijos, perdona nuestras vidas, Señor. Ten misericordia en esta hora, Señor, yo declaro tu victoria, yo declaro tus maravillas en el nombre soberano de Jesús. Declaro que de hoy en adelante la iglesia, los hermanos, las hermanas que están viendo y escuchando de hoy en adelante serán perseverantes, serán perseverantes en el camino del reino, perseverantes en amar a Dios, perseverantes en obedecer su palabra, perseverantes en vencer cada día, en vencer al malo, en vencer, Señor, el engaño de la riqueza, en vencer el afán, en vencer la ansiedad, en vencer la aflicción, en vencer los problemas, en vencer, Señor, los deseos de la carne. En el nombre soberano de Jesús, declaro victoria sobre tu iglesia, declaro victoria sobre tu pueblo, ahora, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Tremendo! ¡Glorioso! ¿Cómo está la iglesia perseverante? ¿Cuántos dicen conmigo de hoy en adelante, voy a ser perseverante en todos los caminos del Señor? Voy a ser perseverante, porque conforme a lo que Dios encuentre en esa perseverancia, en ese corazón, en esa mente, así de grande va a ser la recompensa para ti, para tus hijos, para tu descendencia, para tus generaciones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Tremendo! Vamos a orar, vamos a orar, iglesia, vamos a orar por las necesidades, por los que estén enfermos, por los que estén en problemas, situaciones. Estamos orando también a través del WhatsApp. Estamos orando para que usted envíe su WhatsApp también en el canal de YouTube, está el correo. Está el correo de la iglesia, para que usted pueda escribir al correo. Ahora, si usted está escribiendo también ahí en el WhatsApp, en este canal, en YouTube, manden su petición, escriba ahí. Y si yo no tengo su teléfono, mándenme su teléfono para poder mandarle un audio con la oración individual a cada uno. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. También animarlos, porque seguimos por esta plataforma. Estamos también predicando a través de la radio, en el programa Escuchando el Chofar, que también lo subimos a este canal. Algunos programas están subiéndose para que usted pueda escucharlo a través de YouTube. Estamos en la radio, en la 91.1 FM. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos ahí los días miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Estamos ahí en vivo y en directo a las 11 de la mañana. Y seguimos el viernes a las 20 horas, igualmente en punto, a través de este medio de comunicación, a través de este canal, transmitiendo la palabra del Señor. Señor, bien, oremos iglesia por cada necesidad, por cada problema, por cada circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo oro por la iglesia, oro por tu pueblo, oro por tus hijos. Bendigo su vida, Señor. Padre, si hay alguien enfermo, sánalo, papá. Sánalo en esta hora. Sana su cuerpo, sana su alma, sana su mente y sana su corazón. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, sano es para tu gloria. En esta hora, Padre, también oro, Señor, por las finanzas de tu pueblo. Oro por los diezmos, oro por las ofrendas, oro por las economías, Señor, por los trabajos. Si hay alguien sin trabajo, Señor, proveele un trabajo. Muestra tu poder y tu gloria. Favorece, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a los que han creído, Señor. Bendícelos al ciento por uno, Padre. Glorifícate en cada uno de ellos. Todo aquel que está trabajando, todo aquel que está generando recursos, Señor, recompénsale, Señor, recompénsale. Haz maravillas en sus finanzas. En esta hora, Señor, declaro tu victoria, declaro tus maravillas y declaro la bendición de Abraham, la bendición y la multiplicación en favor de tu vida y en favor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Nos vamos, iglesia, nos vamos. Muchas bendiciones. Qué bueno que usted haya estado ahí con nosotros, apoyándonos, bendiciendo el nombre del Señor. Espero que esta palabra le sirva de todo corazón y la ponga en práctica, que Dios quiere recompensarlo y recompensarlo mucho. Aleluya. La perseverancia nos lleva al cien por ciento. Y ahí vamos a estar. Usted y yo vamos a estar en el cien por ciento y no vamos a bajar. Gloria a Dios. Nos vamos. Que Dios me los bendiga, páselo bien, goces en el Señor, deleítese en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao, ricas bendiciones. Chao, 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 chao Gracias por ver el video.